Buenos días, gracias por la invitación y me gusta siempre comenzar la intervención situándonos ante las paradojas que se centran en temas que son complejos como este, pero que a la vez lo hace más complejo que lo tienen que explicar, si es que lo llegan a explicar. Venía ayer en el avión desde Madrid, después de 11 horas y tuve la posibilidad, me tocó al lado una compañera que venía hacia Monterrey y después iba a Montesinaí a Nueva York para hablar de microbiología. Imagínense 11 horas, una persona especialista en microbiología y uno que no tiene ni idea de microbiología y que sabía de electricidad, pero nos pasamos 11 horas agradables. Y tuve la posibilidad de leer en esas 11 horas la prensa económica y me llamó la atención, y no me voy a pasar porque estoy en una sede parlamentaria y sede del lenguaje que hay que utilizar para estos casos. El ministro de industria español decía ayer que no le importaba que las empresas españolas fueran tomadas por una empresa extranjera mediante una OPA o comprarla, hablando simplemente, siempre que se mantuviera la españolidad. Y yo me quedé así en el avión y me dije, pues esto es nuevo. Cuando la economía y las finanzas se mezclan con la lírica, puede pasar de todo. Y me decía la chica, sí, esto es como si yo le cuento a mis hijos, uno tiene dos años y seis años, que Caperucita Roja se casó con el lobo, que fueron felices y comieron perdices. El niño se lo acabará creyendo y de mayor será amigo de los animales y se creerá y lo trasladará a sus hijos. Bueno, pues así a veces suceden estas cosas porque si ser, mantener la españolidad es poner una bandera del país donde realmente haces los negocios o vestirte para los eventos, por ejemplo aquí en México, vestirte de charro y decir que eso es mantener la propiedad de una empresa, pues yo digo, ¿cuánto cambió en 15 años cuando los empresarios españoles y los gobernantes de turno jugaban a campeones del mundo, a tener las empresas más potentes, más grandes? Bueno, pues la historia es así a veces en tan poco tiempo, le da la vuelta a la tortilla y hoy un ministro de industria se aspira solo a mantener la españolidad de una empresa que no se sabe lo que es, aunque la decisión esté en otro país. Cuando me planteó Martín Esparza, pues participar en este evento, hablamos en Montreal, le decía que tenía avanzado este trabajo que no era exclusivamente para este evento, sino que tenía la profundidad o quería tener la profundidad de servir a toda América por lo menos para que vieran una experiencia concreta, sabiendo que es una experiencia concreta y que no todo puede ser trasladable, pero sí podría ayudar para comprender los mecanismos perversos de un llamado mercado que no está, y procuraré demostrarlo en mi exposición, y partía siempre de una pregunta. Yo cuando creo que lo hacemos todos en nuestra vida, cuando se produce un cambio, siempre nos preguntamos si ese cambio lo vamos a hacer para mejorar o para corregir las deficiencias de partida, porque si no, no tiene sentido el cambio. Cuando en el Estado español, en la década de los 90, se decidió liberalizar el sector y pasar a un mercado, muchos nos preguntamos, ¿qué está funcionando mal? ¿Por qué hay que hacer este cambio? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de lo que se va a producir? Y tendremos posibilidad, después con el tiempo que es el que da o quita razón, de ver si estos cambios producidos, quiénes fueron los responsables y evaluarlos. Y en el 1999 ya hablaba en aquel momento, yo aquí en México, de la lectura que hacíamos nosotros de esta posibilidad que se habría en el Estado español. Y éramos, teníamos desde luego nuestra desconfianza a que esto podía llevar a buen puerto. En todo caso, el trabajo, su cometido es dotar de la información suficiente para que se pueda tener una comprensión de los mecanismos, las estructuras y los objetivos que se tienen en la formulación de objetivos. En la diapositiva número uno, por favor. En el Estado español, el tema del sector eléctrico, su historia es un poquito más, de más edad que la de aquí de México. Comienza en 1873, cuando la industria eléctrica hace el alumbrado eléctrico de Barcelona, en 1890 el de Madrid. En 1941 se crea el Instituto Nacional de Industria, creando 59 empresas directas y 121 indirectas. En 1940-53 se crean empresas públicas del sector eléctrico. En 1955 se crea la interconexión con Francia y en 1970 se establece el trabajo en el sector energético a través de los planes energéticos nacionales que se hacía sobre tres bases, carbón, nucleares y hidroeléctricas. El 38% de la producción era hidráulica, el 53% era térmica y el 8,5% nuclear. Un segundo eslabón de esta cadena se establece en 1988 hasta 1997 cuando empiezan los primeros síntomas de liberalización del sector con el mismo lenguaje que se está empleando aquí en otros países, eficiencia, esto está mal y tenemos que hacer un sector más eficiente, competitivo, para abaratar las tarifas. Bueno, en aquel momento el sector eléctrico funcionaba, como veis en la diapositiva número uno, de una manera simple pero equilibrada. Había unos generadores que producían electricidad, lo transportaban, a través de las distribuidoras se la pasaban a los consumidores finales, pagábamos todos una tarifa integral al Estado y el Estado la devolvía a las generadoras, al transporte y la distribución mediante unos costes reconocidos. Era un sistema de equilibrio. La tarifa, por tanto, que pagábamos todos los usuarios, se establecía sobre los costes totales previstos y la demanda estimada. En el año 1998 aparece un primer problema que no se le dio importancia pero que después tendría consecuencias y en esto hago advertencia para que lo veáis y seáis capaces de analizarlo aquí en México. En 1998 lo que se llama en el Estado español el régimen especial, que son aquellos generadores de potencia inferior a 50 megavatios, representaban el 1% de la producción. En 1997 ya pasaron al 10%. En tan poco tiempo, estos productores de electricidad menores de 50 megavatios van a tener un peso específico en el mix de generación de electricidad. El problema no es que estos sistemas sean buenos o malos. Es un problema de escalas, como en cualquier análisis que hagamos económico. Pero se favoreció mucho a estas tecnologías. Había que comprarles toda la energía que producían a un precio fijo más un precio de mercado más una prima. Y si pasamos ya a la diapositiva número 2, veremos que el esquema de fijación de tarifas actual comparte con el mercado legal estable la idea que los usuarios cubren los costes del sistema. La diferencia es que ahora, en la actualidad, hoy en día, es que la tarifa tiene dos componentes. Una que es la regulada, generación, transporte y distribución, más los incentivos al régimen especial, estas empresas de menos de 50 megavatios, y los incentivos a la disponibilidad, más lo que tenemos que pagar por el carbón, más los costes de transición a la competencia. El precio, por tanto, que pagamos, proviene de lo mal que se actuó en aquel momento. No pagamos lo que cuesta producir energía. Pagamos lo que cuesta producir energía más todos los extras. ¿Qué son todos los extras? Los peajes que hay que utilizar, las líneas de alta, el transporte, los organismos para la operación del sistema, el déficit de tarifa y las primas, que después desarrollaré un poco. Desde que existe el déficit de tarifa, los costes de la componente regulada, es decir, aquella que está de alguna manera definida, han crecido exponencialmente. El transporte, el 136%, los sistemas insulares y extrapeninsulares, el 980%, y así. La componente de mercado es la que fija los mecanismos después del mercado, que me detallé. Podemos pasar a la siguiente. Ya veis que la evolución de la tarifa, en el caso español, a partir de que se empieza a liberalizar, sube como los aviones cuando despegan. Y no cesa. O sea, que lo de las tarifas, lo podemos medir en España o en cualquier sitio. Va a tener esta escala. Si veis la comparativa que se establece con otros países, que ya tenían el mercado de otra manera, es decir, que en España incluso las empresas son todas privadas, sin origen. Solo hasta el año 50 se creó una empresa pública, la única que existió en España, que se llamó Endesa, que después también hablaré un poco. En la siguiente diapositiva, vemos la evolución también del precio de la tarifa, la tarifa, con impuestos, y la siguiente también con impuestos. Las tarifas hasta el 2007 se fijaron anualmente, y a partir de este año, trimestralmente. En el 2000 pasó una cosa curiosa. Cuando se empezó a liberalizar, las empresas protestaron. Oiga, que aquí en la fijación de la tarifa hay unas cuantías que no se incluyen en los costes. Y las eléctricas mantuvieron esa posición fuerte de que tenían que meterse en la tarifa. Y aparece el déficit de tarifa. La parte política, lógicamente, si subía mucho las tarifas, le iba a tener un coste político. Y entonces se inventó, en vez de meterlo directamente en la tarifa, un déficit de tarifa, que después tendríamos que pagarlo entre todos, pero no iba directamente en la factura mensual. Y ascendió, hasta estos momentos, en 29.475 millones de euros. Es decir, la diferencia de estimación que hacían las eléctricas, entre lo que le costaba producir, y lo que les llegaba por la tarifa, lo acepta el Estado, y a partir de ahí, pagamos unos intereses anuales de mil millones, de intereses solo, sobre la deuda, y a medida que fue creciendo, se emitió una deuda específica. En vez de responder el Estado, el Estado se lo ha pasado a los bancos, lo único que cambiamos de acreedor. El Estado como garante, y los bancos como gestión de esta deuda. En el 2006, el déficit crecía, de tal manera que el Gobierno, mediante el Real Decreto Ley, fijó un precio de 4,23 céntimos de euro kilovatio. Iberdrola, en aquel momento, que ya la conocéis de sobra, limita sus ofertas de adquisición en el mercado, a 3,365 céntimos de euro kilovatio, para hacer descender el precio del kilovatio en el mercado, dejando el 40% de la energía que se produce sin casar. Por tanto, con problemas incluso en toda la red de suministros. En la siguiente diapositiva, vemos también otro elemento que sucede en todo el fenómeno de liberalización. Los costes de transición a la competencia. Estamos en un mercado estable, como se vio en la primera diapositiva, donde el Estado pagaba unos precios estándares, y a partir de ahí, en 1987, como consecuencia de la liberalización, se reconocieron unos gastos de inversión, que cada una de las diferentes tecnologías deberían recuperar en largo plazo. ¿A cuánto ascendió? 57.700 millones de euros. Después sumaré todo para que os deis de cuenta en qué consiste la liberalización. De ellos, la mitad, 24.000, y estoy hablando de millones de euros, no de pesos, costes de inversión en centrales nucleares, no porque la potencia nuclear fuese la mitad, sino porque el coste unitario por kilovatio instalado fue muy superior a las otras tecnologías. Seguimos la siguiente diapositiva, por favor. El precio de la electricidad lo veis ahí en Europa, con y sin impuestos. Ya veis que generar electricidad tiene un coste, y después los impuestos, todos los costes añadidos que se le meten a la electricidad, y el funcionamiento del propio sistema liberalizado en mercado, tiene costes que los hay que pagar. Lógicamente nadie trabaja gratis. Pues el transporte y la operación del sistema eléctrico que antes hacía el Estado, ahora nos vale 251 millones de euros. El funcionamiento, la gestión compra-venta y liquidación de pagos, 121 millones de euros. Y la competencia efectiva, sistema eléctrico más hidrocarburos, objetividad y transparencia, 135 millones de euros. La siguiente diapositiva, por favor. Vemos el precio comparativo de la energía en España de forma global. Y la comparamos con Francia y en Alemania. Veis también que nuestro precio, después de liberalizado el mercado, y metido en competencia, funcionando el mercado, sube, como cuando despegan un avión de un aeropuerto hacia arriba, estamos en el límite de las posibilidades de una tarifa eléctrica. Siguiente, por favor. Estas son, lo que le llaman ahora, con el eufemismo, los actores que actúan en el mercado eléctrico español. Algunas las conocéis más. Hace años, aquí en México, le teníais miedo, más miedo, sobre todo los del Sindicato Mexicano de Electricidad, a gas natural fenosa, cuando empezó a cometer sus fechorías por aquí. Hoy le tenéis a Iberdrola. El ranking, en España se establece que la primera empresa, en este momento, en capacidad bursátil es Iberdrola, la segunda es Endesa, la tercera es Gas Natural Fenosa, EDP es la empresa eléctrica de Portugal, y ONU es una empresa alemana, pero es muy poco significativo su presencia en el mercado eléctrico español. Iberdrola y Endesa tienen más del 60% del mercado eléctrico español, Gas Natural y Fenosa aproximadamente un 12%. Si pasamos a la siguiente, esto en todo el periodo de liberalización y actual, no cambió. Si veis, dividen el territorio, antes tenían sus distribuidoras, cada una de las empresas, y hoy tienen repartido, más o menos hay cambios muy poco significativos. Hay anécdotas, incluso, por ejemplo, Andalucía, está en manos de Endesa, y Cataluña, Teruel, Zaragoza, aquello que está arriba en Santander, también pertenecería a Endesa, habría que colocarlo en azul, porque aunque ahí pertenece a Enel, Enel y Endesa tienen una ley, ligazón fuerte, Iberdrola coge toda la parte central, con casos curiosos, como la parte norte de Madrid, es de Iberdrola, y la sur es de Unión Fenosa. Y todos estos actores se siguen repartiendo la tarta, de una manera que a mí me parece que merecería, un análisis de la justicia, para demostrar, siguiendo los procesos legales, que lo único que hicieron, desde el mercado legal estable, a la liberalización pura, es repartirse cuotas, y lo único que hay pequeñas variaciones, y a través, después de unos mecanismos que también me pararé en explicar, veréis cómo controlan el mercado. Ahora voy a explicar un dato relevante, que tiene mucha importancia para América, y en concreto para México, que es una de las maniobras clásicas que hacen. En el siglo XXI, lo poco que llevamos 14 años, se invirtieron en el sector, 70.000 millones de euros, para instalar 55.000 megavatios nuevos, la mayoría centrales de gas, eólicas y plantas solares. Repito, 70.000 millones, para instalar 55.000 megavatios. La siguiente diapositiva, por favor. Pero, si veis, tendría explicación crear este nuevo parque, mirar la curva de la oferta, y la curva de la demanda, es decir, lo que producimos, y lo que necesitamos. La parte de abajo es lo que gastamos, la parte de arriba es lo que producimos. Fijaros cómo fue aumentando, en todo el periodo liberalizador. Con lo cual, había que crearlo, porque eso es necesario para crear un mercado. No hace falta ir a la universidad, para entender esto. Si tú tienes una oferta compensada con la demanda, los precios van a tener una oscilación, porque no puedes producir más. Si tú, en cambio, creas una afición de mucha oferta, y la demanda bajando, pues hay de sobras oferta, y por tanto, en teoría, los precios tendrían que bajar, porque tendrían que competir entre ellos. ¿Tiene sentido que México, en estos momentos, que ya hay el 40% de diferencial entre oferta y demanda, se sigan creando, instalando nuevos megavatios? ¿Para qué? Para ser más eficientes. Hablaremos también de la eficiencia. Porque eso es lo que venden. Es que lo que ustedes producen, lo producen muy caro. Lo producimos muy caro, y después las tarifas van a seguir subiendo. Entonces, ¿esto para qué va a ser eficiente? Porque está claro que una central de ciclo combinado, moderna, es mucho más eficiente que una central de carbón, de hace no sé cuántos años. Pero se supone que esa eficiencia rebundará en el precio de la energía, lo que tendremos que pagar los usuarios. Si la tarifa me sigue subiendo, ¿qué sentido tiene seguir creando instalaciones sin cerrar otras, y hablando de eficiencia? Pues mire, en España hicimos esta jugada que es tremenda. Bajaba la demanda del 3,1% al 2,4% y subía la oferta al 37%. Era un desorden programado para un futuro que les convenía y que les interesaba. Era una falta de plasificación tremenda que después la íbamos a pagar. Esta desimulada potencia instalada llegó que al final del 2012 teníamos 107.615 megavatios, casi el doble del año 2000, 55.563 megavatios, el doble de lo que necesitamos. El récord histórico incluso de producción de energía eléctrica o de demanda fue de 45.450 megavatios. Bueno, pues comprenderéis que todo esto funcionando, tiene que haber muchas instalaciones que todos los días están paradas. no sirven para nada. Pues esto les va a pasar. Y llamo la atención, ya no solo al sindicato mexicano de electricistas, sino a los legisladores. Esta es la maniobra, una de las maniobras. Crear, para crear un mercado tienes que tener mucha más oferta que demanda, para que la teoría económica se, tal, entre en competencia y por tanto, como hay mucha, mucha, muy poca demanda comparada con lo que generamos, pues van a tener que competir en precios. ¿Cómo llegamos a este disparate en España? Aznar, el gobierno de Aznar, se encargó de las nuevas tecnologías, ciclo combinado y autoproductores. ¿Autoproductores qué significó en España? Pues fácil, decían, para que ustedes van a comprar energía a las eléctricas. Los invitamos a que ustedes generen su propia energía y después de generarla, dimensionen de tal manera que les sirva para pagar, o sea, para autoalimentarse con la energía que necesitan y creen un excedente lo más grande posible que les permita para verter en la red. Con lo cual, si lo tengo pactado que me van a comprar toda la energía que produzco de más, era un buen negocio y así lo hicieron muchas empresas de sectores diversos, se pusieron como, no tenían ni idea de lo que era producir electricidad, pero el negocio les iba, la tecnología era comprarla, ponerla, si yo necesito 40 megavatios, pues produzco 85 y me sobran ese restante y con ese precio que me dan en el mercado, voy a financiar también esta inversión. Bueno, pues esto sucede en esa época y después el gobierno de Aznar, el gobierno de Zapatero y la actual de Rajoy se meten con la eólica y con todo el régimen especial, es decir, hidráulica, eólica, solar, biomasa y cogeneración, hasta unos límites insospechados. En 10 años se crearon 55.000 nuevos megavatios, de los cuales 27.144 de ciclos combinados, 23.147 de eólicos y 4.200 de fotovoltaica. En las 10 positivas, por favor, puedes pasar, la 11, veis ahí como en la potencia instalada y en la demanda cada una de las energías que llegaron a esta potencia instalada. Se ve como crece la del gas natural con un incremento de 14.060 nuevos megavatios, la siguiente, en el sistema eléctrico veis como el régimen especial, es decir, todas esas instalaciones de menores de 50 megavatios como en el año 2006, 2007 y de ahí por adelante van a tener un peso específico y por la curva de la derecha veis como la demanda va bajando. O sea, un contrasentido desde el punto de vista económico. Eso no lo puede explicar en ningún sitio. Pues esto sucede siempre que se crea un mercado. Es decir, yo lo puedo explicar con manzanas, que es más fácil de entender, para los que no sepan nada de electricidad. Si ustedes, si todos aquí necesitamos 100 manzanas y son las únicas que producimos, pues esas van a tener un precio que van a tirar siempre a alta. Ahora, si ponemos en el mercado 6.000 manzanas, pues la tendencia natural sería a bajar. Bueno, pues nos metimos, como dije antes, es un problema de escalas, nos metimos en unas tecnologías que con el cuento de la eficiencia, bajar las tarifas, todo fue mentira, por eso hablaba del cuento de Caperucita Roja que le contamos a los niños y sucede la situación que tenemos ahora, por favor, en la siguiente. Vemos las horas de funcionamiento de las instalaciones de las distintas centrales, vemos que el régimen ordinario, lo que teníamos antes, hidráulica, nuclear y tal, veis el número de horas que funciona cada una de instalación y ves como las del régimen especial van aumentando su participación en el mes de manera exponencial, que, por lo tanto, ¿qué instalaciones están parando? Aquellas que antes servían para funcionar el sistema eléctrico y que no hacían falta para meter nada nuevo. Siguiente, por favor, en el 2007-2008 se construyeron el 75% de las instalaciones fotovoltaicas que tenemos actuales, a un coste muy elevado. Se nos vendieron tecnologías de toda parte del mundo, a unos precios exagerados, hoy, por ejemplo, ya es mucho más económico. La política del bipartidismo, es decir, los dos partidos que se reparten en el poder históricamente en el Estado español son el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. Están detrás de la masiva entrada de las tecnologías a través del boletín oficial del Estado. La culpa no es de la solar ni de la eólica, la culpa es de los que decidieron esta política energética. Es un lujo que no nos podemos permitir, al menos en estas cantidades. Yo no soy contrario ni nadie que estudie este tema puede ser contrario a las nuevas tecnologías, pero es un problema de escalas. Hay que ver cómo entran en el MIS de generación, hay que ver qué parque, qué tenemos mal, qué tenemos que renovar y hacerlo de una manera real. Y desde luego lo tenemos que hacer para que nuestra tarifa, la que pagamos los usuarios, cumpla el objetivo que nos planteamos, lo que es un contrasentido es meter, empeñar al Estado para no sé cuántos años, favorecer a unas empresas eléctricas, los usuarios cabreados porque cada vez la tarifa no la pueden abordar, está apareciendo en el Estado español lo que se llama la pobreza energética, la gente no puede pagar el recibo de la luz y mirar cómo cubrimos la máxima demanda en un día señalado. Mirar, quitarle a lo que le llamamos las energías convencionales, la nuclear, el carbón, pues, todo lo nuevo no podría funcionar sin estas energías. Pero es más, Martín, como yo, presenciamos hace menos de un mes en Montreal, como los estudios de los organismos internacionales en el escenario del 2050 plantean que en el mundo no va a haber cambios sustanciales que vamos a tener que seguir generando sobre la misma base porque todas las energías renovables necesitan de la energía convencional para que el sistema funcione y cualquiera que sepa el sector eléctrico sabe que es así. Las energías renovables cuando entran en el mercado eléctrico en la primera banda horaria, en la primera parte de la oferta tienen que ser soportadas por las energías convencionales porque si no el MIS es imposible que funcione. No me voy a extender mucho en la parte técnica por favor, siguiente diapositiva. En el 2012 luego de muchos negocios y ante una situación insostenible el gobierno de Rajoy suspende temporalmente la concesión de primas a las nuevas instalaciones. Acaban estos días de aprobar un nuevo plan de retribuciones y el día que redacto este informe hay una manifestación en Madrid bajo lema seguridad jurídica renovables honestidad que están protestando en las calles de Madrid 62.000 familias arruinadas que las convencieron de que había que invertir en las nuevas tecnologías para ser eficientes rebajar las tarifas se metieron como muchas empresas y ahora están arruinadas. ¿Por qué? Porque dependían la prima lo que el Estado les garantizaba que iban a cobrar durante 25 años. Este tema acabaron los tribunales lógicamente porque ellos tienen una concesión de 25 años ahora les quitan las primas aunque lo hacen a través del boletín oficial del Estado y los que hicieron esta salvajada ¿dónde están hoy colocados? Por favor siguiente diapositiva pues fijaros dónde están hace años se dedicaban a legislar fueron los causantes de este desastre y hoy están en el consejo de administración de vuestras empresas igual que en México yo ya digo yo ayer cuando llegué a México había un compañero que me estaba buscando esperando del ESME para traerme a la ciudad y también vi los carteles de Iberdrola que también sé dónde están trabajando y lo saben también los senadores y lo sabe todo el mundo porque son secretos a voces y son los encargados porque ellos sí que hacen el negocio ellos lógicamente no van a perder en toda esta maniobra pues no me voy a referir a nombres también por respeto ahí los tenéis este trabajo además va a quedar aquí y hoy lo que le llamamos en España la puerta giratoria pasan del congreso de los diputados o del senado a los consejos de administración de las empresas con sueldos inimaginables y es claro como dice Martín es una simple coincidencia la siguiente por favor en la siguiente tabla veis cuánto lo que cuesta producir la electricidad lo que se remunera y el coste de generación sumado la prima anual al régimen especial como veis empieza muy bajo y va aumentando cada vez se le da más a las primas del régimen especial y en este momento podemos decir que el coste de generación y las primas a las renovables en el 2008 y 2009 supuso aproximadamente el 68% del valor del mercado y el 72% en el 2010 durante los años 7, 8, 9 del 2000 el coste incrementa hasta duplicarse la prima anual no para de crecer desde 1998 la subvención asciende a 38.690 entonces qué mercado es este que se le subvenciona si volvemos a las manzanas si las manzanas se subvencionan para crear la afición de que la tarifa para que no les tenga coste en la política se pueden conseguir unas tarifas bajas en algunos sitios pero no es el caso de España porque sigue exponencialmente subiendo voy a la componente de mercado para que lo entendáis tiene que ser breve el tiempo que me marcaron no me puedo detener en muchos temas mercado vamos a ver cómo vendemos la electricidad o las manzanas pues la teoría dice que aquellos productores que empleando una determinada tecnología generan al menor coste configuran ese mínimo coste y una señal a los inversores pero la realidad es esa en el mercado que funciona que aproximadamente es la mitad de la componente que marca la tarifa tenemos las unidades de producción que son instalaciones de pequeña potencia se pueden sumar todas y una unidad pero por ejemplo una central grande de producción importante de megavatios cada turbina sería una unidad de producción y esas van a entrar en la subasta diaria cada una cada subasta y las empresas tienen que hacer esa oferta actúan también las comercializadoras en el mercado mayorista que son las que compran la energía que después le venden a los pequeños a los usuarios formalizando contratos con pequeños usuarios después tenemos un mercado no organizado tenemos un mercado organizado en España y Portugal y tenemos red eléctrica de España que es la que también controla los ajustes y las restricciones técnicas el mercado a plazos a futuros es decir ya estamos hablando de cuánto va a valer la energía el año que viene esa función en Portugal en España administra el mercado ibérico y controla los mercados de producción diarios y intradiarios que es lo que se llama el mercado spot en la península ibérica el mercado spot es mayoritario el mecanismo es fácil de comprender así una explicación de carácter generalista cada día y en cada franja horaria los productores ofertan y hay una curva que sale una oferta normalmente como tienen que entrar todas las unidades a ofertar y como tenemos exceso de demanda pues hacen unos precios carísimos y tal por otra parte también la otra curva la otra parte la demanda se sabe más o menos en el sistema la energía que se necesita para un día y esas curvas empiezan a funcionar las dos hacia abajo y se van a encontrar en un punto que se llama se denomina el precio marginal empieza muy alto ahí no se casa no se casa hasta llegar a un precio que se cortan y donde se cortan significa que es el precio marginal a partir de ese precio marginal con después algunas variadas se marca todo el precio de la electricidad ofertada cada una de las empresas ofertó lo que quiso pero ese es el precio de referencia con lo que se va a pagar toda la energía cuando se iguala la cantidad de productores a la cantidad de energía subastada se fija el precio y es el precio que va a tener consecuencias en el diario por favor subastas subastas a la baja así es con eso se fija el componente del 50% de la tarifa deben participar en la oferta todas las unidades de producción menos las vinculadas por contrato físico es decir hay un consumidor que necesita tanta potencia o sea tanta energía y llega a acuerdo con una empresa y la convierte en suministradora y marca un precio y da referencia para un periodo determinado de tiempo y por tanto eso ya no entra en el mercado las unidades compradores deben ofertar para tener derechos y participar en el mercado intradiario un mercado que después también va a actuar de manera determinante para fijar cosas de ajustes las ofertas horarias tienen que ser simples hay una posibilidad de incorporar condiciones complejas bueno y no me voy a extender mucho porque sería bastante liado vais viendo como el mínimo el medio y el máximo de precio de la casación del mercado diario vemos la curva de España el precio aritmético de Portugal y la energía total siguiente por favor es otra curva donde se van marcando como se fija un precio y eso es un precio que se paga siguiente por favor vamos a ver como se fija como entra la casación de la curva y la demanda de lo que hablamos antes las ofertas de compra y de venta como veis empiezan muy bajo radiando incluso a cero un contrasentido energía a precio cero pero el mercado tiene que funcionar así las ofertas de compra venta se agrupan por orden ascendente primero entran las centrales nucleares las eólicas las hidráulicas fluyentes porque se supone que producen un precio muy barato y empiezan a marcar la curva si veis el siguiente apartado que son el carbón los ciclos combinados más competitivos y el carbón y ciclos combinados menos competitivos aguantan de todo el tirón esos son los que van en este tramo es donde se corta siempre la curva donde se fija el precio con lo cual yo diría que es los que saben jugar al póker los primeros de alguna manera es un guiño al mercado para empezar a funcionar se va a cortar donde suministran el carbón en ciclos combinados y los más y los menos competitivos y al final entran las centrales de punta fuelolo y otras osoletas hidráulicas regulables donde aunque viertan energía la recuperan por el propio sistema en cambio las primeras las hidráulicas fluyentes cuando tienen que verter energía y no la van a vender esa es una pérdida porque lo único que hace es estirar el agua vamos a pasar a la siguiente diapositiva bueno pues después de todo este operativo que el que quiera profundidad van a quedar los dos trabajos tanto la presentación como la parte teórica es una colaboración para el sindicato mexicano de electricistas es un trabajo que hice con el mejor con mi mejor capacidadzo y para que sirva y va a quedar a disposición el que quiera profundizar en ello lo va a poder leer pues coge una factura típica independientemente de la empresa que suministra y sobre una factura de 100 euros lo que pagamos en esa factura es eso va repartido por escalones al final de energía distribución y transporte pagamos aproximadamente el 46% todo el resto es para el funcionamiento del sistema y todo lo que expliqué antes costes de transición a la competencia déficit de tarifa claro si esto es un mercado eléctrico yo soy Napoleón Bonaparte según UNESA porque no es aunque el trabajo es de elaboración propia los datos son de UNESA el 24,8% aproximadamente corresponde a generación el 4,6% a transporte y el 16,2% a distribución es decir el 4,45% con 6% es el valor de la electricidad producida todo lo demás 22,5% a las renovables 18,7% a IVA y impuestos de la electricidad 6,1% a déficits anteriores 3% a las compensaciones extrapeninsulares y 4,1% o euros perdón al operador del sistema la moratoria nuclear y etc siguiente diapositiva la tarifa en España después de todo este este desbarajuste que se hizo la gente qué tipo de energía qué hace en ese mercado pues la mayoría estamos en la parte de arriba casi aproximadamente 22 millones y medio de de usuarios nos fuimos a la tarifa TUR el 97% y ahora aunque va subiendo un poco estamos en el funcionamiento de mercado es decir en el mercado libre los de abajo porque los que se meten solo piden salir de nuevo quedarse en la y además pasa una cosa muy muy importante también desde el 1 de julio de 2009 desaparecieron las viejas tarifas del mercado regulado la inmensa mayoría 24 millones aproximadamente en el contrato libre aproximadamente 5 millones hoy ya en vez de TUR se llama PVPC que es la tarifa más barata que se llama precio voluntario del pequeño usuario modificado estos días y hay también un bono social porque tiene mala conciencia la verdad que tiene mala conciencia tiene mala conciencia porque ven que hay gente que no puede pagar la energía y en un país que se llama desarrollado sabéis lo que significa que haya 2 millones y pico de personas que no pueden pagar la tarifa bueno pero los requisitos son que antes del 1 de julio de 2009 no se pagaba por la potencia contratada que es una parte importante de la factura actualmente la rebaja del bono social es el 25% sobre la tarifa es decir que 100 euros pagarían 75 pero no se va a nadie y no es gratis no hay una tarifa realmente para atender y hay gente que no lo puede pagar nadie se escapa y otro de los fenómenos que también os diría que tengáis que le concedáis mucha importancia es lo siguiente quienes comercializan la electricidad quienes son los mercaderes de la electricidad antes eran las empresas y ahora las comercializadoras que tienen que ganar dinero porque nadie se mete a crear una empresa para no ganar dinero bueno pues se llaman Endesa siglo XXI y Verdeola comercializadora SAF Unión Fenosa Hidrocarburos Energía EON por favor siguiente Pues el funcionamiento hoy si os acordáis que va a ser difícil de la diapositiva número 2 era un sistema simple y equilibrado las generadoras la pasaban a la distribuidora a la comercializadora pagábamos todos una tarifa entregada al Estado y el Estado les pagaba unos costes reconocidos a las empresas era un marco legal estable hoy tenemos esta carajera los generadores entregan a la red de transporte se la pasan a las distribuidoras aparecen las comercializadoras de último recurso que se llaman CUR en abreviatura esas pagan una tarifa al Estado que después paga las primas de las que hablé antes paga los costes reconocidos pero también empieza a funcionar la parte de abajo la componente de mercado y ahí aparecen ahora las las entidades bancarias que además dicen joder tenemos que comprar energía y venderla y claro esto tiene un riesgo bueno pues también les hay que dar también tienen que comer y tienen su negocio pues entran en el juego y la comercializadora de último recurso y los consumidores acogidos a la TUR tenemos que pasar a las entidades financieras para que le paguen a los generadores o sea otros intermediarios más que forman parte del juego del mercado eléctrico y como hay una incertidumbre en el mercado diario para cubrir el margen de beneficio el riesgo se cubre mediante una figura intermedia que es lo que le llaman el precio cesur que es una subasta que se hace durante varios meses se fija un precio y lógicamente hay que abordar el riesgo la siguiente por favor es el sistema eléctrico como está en estos momentos en España y ya a modo de conclusiones diría lo siguiente afirmo que la instalación del mercado eléctrico ha sustituido las tarifas establecidas por un organismo público con el fin de costear las actividades de generación y la política energética del momento por un precio liberalizado caracterizado por tres elementos un mercado spot de mayoritario y minoritario donde la demanda no tiene capacidad de maniobra es decir los que compramos energía no tenemos capacidad de negociar como las manzanas se financia el mecanismo para establecer la tarifa de último recurso y hay una ausencia de competencia entre comercializadoras es importante recordar que el mercado no es un objetivo nítido ni un camino único en el caso particular del estado español también se puede observar como tras definir las reglas de juego se obtuvieron reacciones por parte de los que juegan a la subasta que poco tienen que ver con la eficiencia del sistema que sin embargo si son los comportamientos racionales óptimos esperados en un marco de libre competencia donde cada jugador como en el póker quiere maximizar sus beneficios si se arriesga con tal dinero lo que hace esa inversión es para maximizar sus beneficios incluso esto hubo polémicas ya hay polémicas de funcionamientos en el mercado diario tanto de Iberdrola como Endesa que están en los tribunales pero también hay sentencias de los tribunales que dicen lo siguiente cuidado porque si ustedes aprobaron que esto tiene que funcionar en un sistema de mercado y aunque se ocasionen peligros para la red eléctrica se podrían sancionar determinadas conductas pero que se puede esperar en un libre de mercado si cada jugador tiene que obrar según sus intereses y los propios tribunales aún viendo las deficiencias y yo diría que la perversidad de las empresas al actuar y en la fijación de precios no los pueden condenar porque están actuando conforme a lo que es garantizar sus beneficios que para eso hicieron sus inversiones muchas de las imperfecciones del mercado se pueden achacar indiscutiblemente al poder del mercado que ejercen los grandes grupos corporativos pero es importante remarcar que detrás de la liberalización más que contribuir a la desintegración del poder lo que hubo fue fomentar más potenciación de los grupos empresariales es decir Endesa Iberdrola y Unión Fenosa controlan hoy el 70% del mercado español es imposible que nadie pueda entrar en ese mercado a crearles competencia en fin toda esta asignadura del poder político quienes se confabularon por interés puramente económico confirman y denuncian por sí mismo que el cambio de modelo se basó sobre todo en un criterio ideológico y no tecnológico el mercado eléctrico español después de las reformas impuestas es marcadamente oligopólico las grandes empresas eléctricas son capaces de influir significativamente en el precio de casación y verticalmente integrado dichas empresas venden electricidad en el mismo mercado donde la compran sus filiales de la comercialización lo que obviamente aumenta la influencia sobre la fijación del precio de mercado que desde su liberalización total no ha hecho más que encadecer el precio de la electricidad por varias de las razones que acabo de exponer renunciar a un sistema eléctrico con gestión pública y pasar a un sistema liberalizado debiera exigir explicaciones y más ahora que ya tenemos experiencia acumulada subvenciones disfrazadas se internalizan mediante primas que pagamos entre todos y qué decir de la opacidad del mercado para que los usuarios no podamos intervenir somos cautivos de ese mercado de ahí que reclamemos nuestro papel de actores en el debate energético para contraponer la dimensión social de la energía frente a los que su único objetivo es maximizar beneficios a cualquier precio muchas gracias por su atención aplausos